Aquí se va a bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso nos gusta! ¡Gracias! 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 ¡Van rebanando! ¡Gracias! Soñando el sueño del río, empezaba soñando con un río Soñé reconocerte el amor, soñé que el sábado olvidó ¡Vale! ¡Ve! 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 ¡Oh, oh, 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 oh Yo un día soñando el sueño del río, empezaba soñando con un río Soñé reconocerte el amor, soñé que el sábado olvidó Yo siempre en el cielo convierta el abundador, fuego con fuego De colores de tu piel y tu piel a la piel, a un hielo del sueño Ojalá no te hubiera conocido nunca ¡Vale! ¡Amigas! Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte ¡Vale! Para no amarte tu recuerdo, vete siempre reando el sueño Vete en paz ¡Oh, oh, 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 El color de tu vento quieras ver, aunque es el dolor duro, ojalá no te hubieras conocido nunca. Ahora es el color duro, ojalá no te hubieras conocido nunca. Para el nuevo diciembre, para el nuevo diciembre, para el nuevo diciembre, para el nuevo diciembre, en diciembre me abuelo y nunca me quema, a partir de eso quien me gusta. ¡Gracias! El color duro, ojalá no te hubieras conocido nunca. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! La malilla en la cama preparándote un viaje! ¡Viva! ¡Viva! Un pibete de heridas y de las manos a poder. ¡Viva! Una larga niña, sentida al paro, por lo que es que no quiere besar a tu lado, y para que salga la camada, como se siente al de las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!